¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Next Round, un programa enfocado en conocer y exponer los deportes de combate y las artes marciales en Panamá. Les saluda Gaspar Peterson, entrenador de taekwondo y junto a ustedes estaremos viendo un programa genial. En el segmento The Champs estaremos conociendo un poco más de Muay Thai. Bike Life será desde Boca del Toro conociendo una vida marcial y en nuestro segmento Combat Health hablaremos de nutrición. Así que sin más preámbulos, esto es Next Round. Para el Factivity de hoy tenemos una rutina de 20 segundos de ejercicio, principalmente de fuerza, por 40 segundos de elementos técnicos del taekwondo y el Muay Thai. Así que sin más arranquemos con nuestra preparación en lubricación. Vamos a iniciar nuestra lubricación hoy de abajo hacia arriba, empezando con movimientos hacia adentro sobre la bola del pie. Bien, recuerden que los ejercicios de lubricación se hacen para preparar el cuerpo. Hacia afuera. La otra pierna hacia adentro. Es importante que nuestras articulaciones estén listas antes de la actividad. Hacia afuera. Bien, manos a las rodillas y vamos a flexionar sin abrir las rodillas. Importante, las rodillas no se abren. Bien. Es cuatro, cinco. Elevamos la rodilla y estiramos la pierna. Elevamos rodilla y estiramos piernas suaves para ir preparando. El trabajo de hoy va a involucrar mucho las piernas. Bien. Una más. Rotación. Cadera. Tres, cuatro. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Manos a los hombros y vamos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Hacia atrás. Importante, los ejercicios de lubricación que se muestran aquí. Cambio hacia adentro. Son para que ustedes les dediquen un poco más de tiempo en casa antes de entrar a la rutina. Cambio hacia afuera. Muñecas hacia adentro. Hacia afuera. Y por último, movimiento de la cabeza. Adelante hacia atrás. Todos estos ejercicios se hacen suaves. Bien. Espacio para evitar alguna lesión. En forma de campana. Y de esta forma estamos listos para entrar a nuestra elevación de pulso. Durante la rutina de hoy utilizaremos semejanzas técnicas del boxeo, el taekwondo y el muay thai. Iniciaremos con salto sobre la punta de los pies y la guardia arriba. Posterior a eso, ataques con rodilla. Haremos push ups. Ataques con puño, codo y up shaggy. Haremos sentadillas. Desplazamiento lateral y uppercut. Desplantes o lunges. Y por último, ataques con codos y low kicks. Cinco segundos para iniciar nuestra rutina. Empezaremos marcando el ritmo en el puesto con péndulo. Iniciamos. Ahí, suavecito para ir elevando el pulso. Y nuestro primer gesto técnico va a ser ataques de rodilla. Dos ataques de rodilla por lado. Cinco segundos. Dos. Cambiamos. Muy bien. Ahí, cortito. Buen ritmo. Hago el ejercicio según mis capacidades. Sencillo. Trato de mantener el tronco erguido. No me encorgo. Muy bien. Mantenemos el ritmo. Y nos preparamos para el siguiente cambio. Que serán push ups. Posterior a eso, lateral y uppercut. Vamos a nuestro push up. Igual. Mantenemos un ritmo que podamos dominar, pero que sea constante. Y nos preparamos para el siguiente gesto técnico. Laterales y uppercut. Muy bien. Empezamos por la derecha. Lateral y uppercut. Buscando trabajar. Zona del tronco. Sacamos bien el golpe. Para aprender el gesto, se puede segmentar el movimiento en lateral y uppercut. Son 40 segundos de trabajo. Ya nos quedan 10. Siguiente elemento de fuerza será en las sentadillas. Preparamos sentadillas sencillas. Las hacemos con calma. Posteriormente, nuestro gesto técnico será jab, codo y una patada frontal. Up, shaggy. Bien. Iniciamos. El pateo va a una altura que dominemos. El ritmo de trabajo acorde a nosotros. Y procuramos controlar nuestra respiración. Muy bien. 10 segundos de trabajo. Y vamos a hacer desplantes o lunges. En 4 segundos. Muy bien. Y hago mis cambios de desplantes. Muy bien. Ahí. Marco en el puesto. Y el último cambio. Ataques con codo y low kicks. 3 segundos. Ataques con codo y low kicks. Bien. Ataques con codo de abajo hacia arriba. Low kicks. Y suelto todo en este round. Importante el giro de cadera. Dos acciones más. Una más. Y terminamos. Y terminamos. Muy bien. Excelente rutina. Recuerden que esto se puede repetir de 2 a 3 ciclos por 3 minutos de descanso. Y complementaremos un gran ejercicio. Esto ha sido todo en Fightivity. Al regresar tendremos el Fight Life de Alex Cisneros. Esto es Next Round. Next Round. Next Round. La pasión por las artes marciales puede hacer que tomemos decisiones insólitas. Esta es la historia de un profesional que dejó todo atrás y emprendió en Bocas del Toro. Hablamos de Alex Cisneros y este es su Fight Life. Bueno, estamos aquí desde nuestro segundo programa de Next Round y es bonito saber que en Bocas hay vida marcial y hay vida marcial con gente que tiene una trayectoria larga. Alex, cuéntanos cómo han sido tus inicios en las artes marciales, cómo han sido y las etapas que has pasado dentro de las artes marciales. Bueno, mi inicio en las artes marciales se remonta, bueno, a mi niñez, año 1998. El principio es como lo que busca todo padre. No busca que tu hijo sea un peleador o sea un competidor, tan solo te manda a una academia para que tengas un poco de disciplina. En mi caso era disciplina y también bajar de peso porque era un niño que siempre me ha gustado comer. Entonces tenía ese problema, pues ya se estaba viendo la medida que, bueno, me estaba subiendo un peso, me la pasaba en la casa. Y comencé en el taekwondo, en la academia de taekwondo de Panamá, en Los Ángeles, por el maestro Barro Barragán. Gracias al maestro Barro Barragán me ofreció y me dijo, bueno, ahora te voy a dar la opción. Si quieres competir, te voy a becar. No tienes que dar ningún pago de mensualidad aquí, nada más ayúdame a dar clases y dedícate a entrenar, a lo que quieras hacer. Si quieres competir, compite. Y así fue, comencé a dar la clase. Y al momento que comencé la clase, me di cuenta como que me gustaba. Me conectaba bien con los niños. Como que me hacían caso. Y tú como también, como maestro que eres, te has dado cuenta que no hay nada más hermoso que tú ves a un niño de cuatro años y tú le dices que es Ana, Dulce, Etnet y te hacen la cruz. Y tú te quedas y dices, guau, como yo de la nada proyectas eso en su cabeza y él puede realizar eso. Entonces yo dije, guau, esto es una conexión total. Y los niños siempre te ofrecen esa vibra como que todo está bien, pues como todo es nuevo, todo es como guau. Te ven como una imagen. Comenzar a clases y competir. Tuve la oportunidad en ese entonces, en los estudios que tenía en Derecho y Ciencias Políticas, de poder viajar, competir en la Universiada. Hicimos los trámites. Fui a la Universiada, en Belgrado. Eventos de alto nivel. Porque la vida de un atleta es sacrificada. Totalmente. Y quieres lograr algo. Tienes que parada a las cuatro de la mañana o cualquiera. Es una cosa de locos, pues. La gente no ve ese punto, pues, no lo entiende. Piensa que, ay, este pelado perdió ahí, ah. Exacto. No sabes ni peleas. Para eso entrenas. No sabes todos los comportamientos que conllevan poder ponerse arriba y pelear, pues. Comencé a hacer Jiu-Jitsu y a entrenar y ahí hice mi primera competencia de Jiu-Jitsu. Y, bueno, hasta ahora que todavía me siento que estoy aprendiendo el arte marcial, porque nunca vas a llegar a un nivel de alto rendimiento que sientes que tú eres el mejor. Siempre vas a tener algo que mejorar. Siempre vas a tener algo. Incluso aunque ganes una Olimpiada, después quieres irte y ganar el UFC. Y después, si no ganas el UFC, siempre va a haber algo como que te vas a querer seguir. Comencé un movimiento nuevo, también dirigido en ese momento con Ricardo Arroz en Mena. Comenzamos el proyecto de Taekwondo ahí. Y, bueno, comenzó Jiu-Jitsu como el sueño que siempre pulsa. Jiu-Jitsu y Taekwondo en el mismo lugar. Enseñaba uno y entrenaba otro. Y el movimiento de Combato University en cuanto a Jiu-Jitsu era algo demasiado competitivo. Era como la federación en ese momento, pero en la versión Jiu-Jitsu nacional. Todo eso pasó, todo eso estaba pasando. En un momento comencé a desarrollar mucho más grupos alrededor de Panamá. Y tenía diferentes grupitos. Me sentía bien. Era muy abrumador, pues, porque tenía que irme. Yo vivo en las cumbres. Era como ir a la ciudad, entrenar, ir a dar clases en un lugar, ir a otro lugar. Y todo era como una mezcolanza. Y hasta que un momento dije, hey, ¿sabes qué? Voy a tomarme unas vacaciones. Voy a irme... Todo el mundo ha hablado de boca del toro, que boca del toro, que no sé qué cosa. Yo nunca he ido para allá. Yo soy una persona que me la he pasado entrenando. Y trabajando, claro. Y trabajando y viendo cómo la hago acá con el arte funcional, que yo nunca he tenido tiempo de poder viajar. Lo único viaje que he tenido es cuando salgo a competir, pues. Cuando pasa eso, dije, bueno, voy a cogerme un mes que no voy a saber nada de clase. No voy a saber... Voy a... Si me quiero levantar a las 9 de la mañana, me voy a levantar. Voy a ir a la playa. Voy a broncearme cualquiera. Voy a ir a surfear, lo que sea. Voy para Boca. Pero acá hay una cadena de Jiu-Jitsu. Y yo dije, voy a llevarme mi kimono para entrenar. Claro que sí. Me vine para Boca. ¿Eso en qué año fue, Alex? ¿En qué año te vas a Boca? Diciembre de 2000... El 19 de diciembre del 2016 tomé la decisión de venir a Boca. Cuando vine acá, las personas que tenían Jiu-Jitsu, mucho respeto. Pero todo era como muy básico. Todo era como muy básico. Porque no tenían acceso a mucha información. El maestro Rey Quintana, que fundó la academia, Honoren. Una persona que vio a algún visionario, que vio como que en una isla esto era lo que faltaba. Y era lo lindo. Pues como aparte, tenían una base... Tienen una base súper marcial. A pesar que no habían visto otras cosas como... ¿Me entiendes? Yo venía de Combate de Universo y que veis Jiu-Jitsu de gran nivel. Y después venía y dije acá... Y como que guau, pero me gustó, pues. Me gustó, me gustó. Por primera vez tuve la oportunidad de comenzar a enseñar Jiu-Jitsu. Al tercer mes, se produce el fallecimiento de mi padre. Dije, hey, ¿sabes qué? Voy a dar la oportunidad. Voy a quedarme acá. Tenía que ver dónde iba al pilar para quedarme. Cómo podía ser para todo. Hice una clase de promoción. Y todo. Ya había como un grupo fluyendo de niños de Jiu-Jitsu mantenidos y todo. No había la versión del Taekwondo. La primera clase... Me fueron un niño. Me acuerdo. Después llegaron otros niños. Y llegó otro niño. Y eran tres niños. Y yo en un momento dije... ¡Wow! Tres niños para mí es bien fructíferos. Voy a comenzar la clase. Me lo iré. ¡Chumbi! ¡Cheriot! De la nada escucho la puerta abrirse. Caspar, esto fue un momento que... Yo creo mucho en Dios. Este momento yo creo que Dios... En ese momento me dijo... Y que, hey, dale, acuérdate. Estoy aquí. Se abrió la puerta. Y entraron, sin mentirte, 12 niños más. Mi primera clase eran 15 niños. Yo no lo podía creer. Las lágrimas se me iban a salir. Y bueno, así ha sido el camino hasta ahora. Después ya me dieron, me hicieron chocolate. Tengo el cuarto dan de taekwondo. Tengo un grupo bonito de jiu-jitsu de niños. Grupo hermoso de jiu-jitsu de taekwondo de niños. Tengo un grupo adulto, que son mis amigos. Y estamos ahí metiéndole. El artista marcial, al menos que te vayas al UFC, no va a ser la persona más millonaria ni la persona con más ingresos. Si enfocas tu vida nada más en tratar de ser el mejor, estás proyectando hacia afuera. Creo que el arte marcial es algo introspectivo. Tú tienes que utilizar esas herramientas de competencias para descubrirte a ti como artista marcial. ¿Qué es lo que hace el diferente a un competidor que a un artista marcial? El competidor se prepara para una competencia. El artista marcial se prepara para la vida. Siento que mi consideración como artista marcial fue venir acá y comenzar un proyecto en un lugar donde no es una prioridad hacer el arte marcial. Alex, un último mensaje para todas las personas que te están viendo aquí a través de Next Round y que están interesadas en entrar a una vida marcial. Mi mensaje es que hagan el arte marcial por ustedes mismos, con amor, ¿me entiendes? No compitan con nadie, sean ustedes mismos. Hay personas que te ven como un modelo. Exactamente. Tú sientes que tú no eres el mejor y hay personas que nada más te dicen y dicen, wow, mira cómo se levanta y entrena. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, como que siempre hay que seguir su camino. Ser un artista marcial no es ni que saberte mil millones de técnicas. Todo eso son decisiones que tú vas a tomar en tu día, en tu día a día, en la disciplina. Eso es lo que te convierte en un atleta. Eso es lo que te convierte en un artista marcial. Nunca va a comenzar ningún arte marcial. Tienen que saber que apenas que pase todo esto, las puertas de Boca, Fight Game y todas las personas acá lo estamos esperando para hacer un segmento acá para que vean el lifestyle como es. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alex. Muy bien. Gracias. Gracias, Alex. La plataforma que hemos estado utilizando, nuestra plataforma online, tenemos nuestras clases pregrabadas y también estamos dando clases live. Primero iniciamos dando clases mediante videos, mientras preparábamos la dinámica que íbamos a tener para dar las clases por la plataforma Zoom. Y en general hemos recibido muy buenos comentarios y críticas constructivas por parte de los padres. O sea, todo ha sido por ahora fantástico. Analizando la situación y todo lo que se ha venido dando, nos hemos dado la necesidad de tener que dar las clases por internet, online, como decimos, para poder que los chicos tengan una actividad porque ellos también están sufriendo esto. En la academia tenemos el gel alcolado, tanto en la entrada como cerca del área del Doyan, que es el área de práctica. También estamos en estos momentos, estamos en medio de las cotizaciones del pediluvio y del medidor de termómetro. También vamos a estar utilizando conos para poder medir dónde van a estar cada uno de los estudiantes. En bioseguridad, cosas tipo medir la temperatura de las personas cuando entran y se van. Tener en la entrada una bandeja con líquido desinfectante para limpiar los zapatos. Vamos a colocar máquinas dispensadoras de gel alcolado tanto en la entrada como en la recepción, como ya propiamente en el Doyan para que los niños tengan. Vamos a estar constantemente sanitizando las áreas de entrenamiento y el lugar en general cada cambio de jornada de clase. Por el otro lado lo que es el distanciamiento físico para la hora de las prácticas. Entonces a cada estudiante se le va a dar un espacio que cubra cuatro tatamis, o sea un dos por dos. Y esa va a ser su área, esto de entrenamiento durante la jornada de su clase. Las clases, si las logramos abrir porque todavía estamos cerrados, hasta el bloque 5 tendríamos que dar las clases con distanciamiento. Y nada de contacto dentro de la práctica. Algo muy importante para nosotros es comunicarle a los padres de familia todas las medidas que vamos a estar tomando para el regreso y para que todos en conjunto puedan seguirla. Nosotros como academia y como formadores de personas queremos poder instruir y ayudar a las personas a que puedan levantarse y poder llevar a cabo una vida normal como debe ser, porque vivir con miedo no es una forma de vivir. Estos maestros de artes marciales en las ramas del karate, haidongundo y taekwondo son un digno ejemplo que las disciplinas marciales van más allá de lo monetario. Intentan mantener esa conexión con sus estudiantes porque la dedicación y esfuerzo para formar a futuros hombres y mujeres de bien supera cualquier mal que aqueja a la humanidad. Más adelante, un exponente del Muay Thai en The Champ. Esto es Next Round. Estamos de regreso en Next Round y para el segmento de Champ de esta semana conoceremos un gran exponente del Muay Thai panameño. Él es Benedicto Chang. ¿Cómo ha sido el proceso de convertirte en Benedicto Chang y sobresalir en el Muay Thai? ¿Y qué sacrificios has tenido que realizar? Bueno, la verdad, todo se fue dando. Yo no me apegué a nada, simplemente disfrutaba del deporte. Fui entrenando y poco a poco me fue dando la oportunidad. Se fueron dando las competencias. Yo no le decía que no. Yo simplemente iba, disfrutaba. Y bueno, las cosas se fueron dando. Yo creo que lo más importante es disfrutar lo que uno hace. Porque en este deporte uno pierde, uno gana. Pero lo que queda es la experiencia. Lo que hoy vive uno con los compañeros, salir a representar el país, levantar nuestra bandera, es algo que queda para toda la vida. Y hemos logrado competir en lugares en donde la gente ni siquiera conocía Panamá. Bueno, hemos dado buenos resultados y la gente ha quedado impresionado del nivel que tenemos. ¿Qué hace Benedicto Chang antes de entrar al combate? Ok, yo pienso que como cualquiera disciplina de combate, los nervios te comen, los nervios te vuelven loco. Si la mente tuya, la mente de uno te destruye, si no la manejas. Y yo pienso que todo está dentro de ti. Uno trata de calmarse, respirar y hacer lo posible por no volverse loco. Claro. Y subir al ritmo con la mente en cero. De grandes campeones en su disciplina hay muchas personas. ¿A quién agradecerías? ¿Qué personas han influido en los resultados de Benedicto Chang? Bueno, más que nada a Gianni. A Gianni Carrielo, mi entrenador. Él siempre me ha inspirado, siempre me ha motivado y empujado. La verdad, sin él yo no hubiese hecho todo lo que yo he logrado. Más que nada se lo debo a él. Él siempre ha creído en mí. Igual mi familia, amigos y los compañeros, entre todos. Todos nos apoyamos. Eso es bien importante. ¿Cuál sería tu mensaje final a todas las personas que están en el mundo del combate? A aquellas que quieren instruccionar o a aquellas que están en este momento de alcanzar grandes logros. Ok, mi mensaje para ellos es que con disciplina, si encuentras algo que te gusta y tienes disciplina, créeme que es algo que vas a disfrutar en combate o pierdes o ganas. Entonces, si pierdes, no dejar que eso te destruya. De verdad, siempre usarlo como gasolina. Siempre tratar de mejorar. Inclusive, cuando pierdes, yo sé que todos saben que los que están en este mundo, cuando uno pierde es cuando uno más aprende. Cuando uno gana, es uno normal, pues normal. Está contento, feliz, pero cuando uno pierde, uno siempre tiene más para la siguiente pelea. La alimentación juega un papel fundamental para rendir en nuestras disciplinas. Hoy en Combat Health estaremos hablando de nutrición. Yo creo que el primer paso es el momento de escoger en qué categoría vamos a competir. Entender que no es esperar cuando ya esté a una semana para empezar a hacer esa acción de hacer mi cambio en composición corporal o mi cambio de peso. Hacerlo desde que empiezo, desde que ya decidí que voy a competir en este deporte y decir mi competencia o a qué categoría me voy a preparar. Entonces, ahí empezar a planificar el peso que voy generando. O sea, a qué peso tengo que llegar y tener el tiempo para ser saludable. Que la clave es llegar a este peso que necesito intentando tener el menor porcentaje de grasa posible. Ojo, tampoco es bajar el porcentaje de grasa a cero, sino bajarlo a un porcentaje en el que también me pueda ayudar. ¿Por qué? Porque en el combate también hay muchos saltos, muchas patadas y necesito que mis articulaciones también tengan ese soporte para no lesionarme. Entonces, es importante que sea profesional porque no es bajar de peso por bajar de peso solamente entonces para entrar en la cátedra, que también pueda afectar entonces mi rendimiento. Como nutricionistas tenemos la obligación y la capacidad de la mano, ya sea de un entrenador, del preparador físico o de quien se encargue entonces de un nutricionista. Cosa que la alimentación vaya de la mano del entrenamiento. Porque yo puedo hacer una alimentación enfocada entonces a que bajen de porcentaje de grasa. Pero que su entrenamiento de la mano puede causar que no se consiga el objetivo que se busca. Hoy en The Move veremos junto al maestro Gaspar Andrés Peterson una alternativa de defensa contra agarre de hombro. El agresor dirige su mano para sujetar por la espalda. Para contrarrestarlo se realiza una palanca por encima de su brazo buscando una posible luxación. Acto seguido se sujeta a la garganta provocando sensación momentánea de asfixia y se complementa con una palanca de derribo. En ningún momento debemos soltar el brazo del agresor para mantener el control de la situación. Como acto final se aplica un remate con sable a la garganta. Atletas con una larga trayectoria e historias que nos inspiran a alcanzar nuestros objetivos. En Next Round queremos que ustedes, los artistas marciales y combatientes, sean los protagonistas. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba nextround507, arroba cableondasports en Instagram, arroba cos-sports en Twitter para ser parte de nuestra familia Next Round. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.